Hola a todos y bienvenidos una vez más a la manzana mordida. Hoy tenemos un vídeo muy especial para vosotros ya que por fin ha llegado la primera beta de iOS 17.5 después de varias semanas de espera y ya os digo que no éramos pocos los que estábamos ansiosos por conocer las novedades que trae consigo esta nueva versión. ¿Habrá merecido la pena? Bueno, en este vídeo nos adentraremos en todos los cambios y mejoras que Apple ha implementado en iOS 17.5. Repasaremos detalladamente cada una de las novedades para que estéis al tanto de lo que podéis esperar cuando actualicéis vuestros dispositivos, pero eso no es todo. Como ya es tradición en nuestro canal también analizaremos el rendimiento de esta primera beta de iOS 17.5 en dos equipos diferentes, el iPhone 15 Pro Max y el clásico pero todavía capaz iPhone 11. De esta manera podréis haceros una idea de cómo se comporta esta nueva versión tanto en un dispositivo de última generación como en un modelo más antiguo. Así que sin más dilación vamos a sumergirnos en todo lo que iOS 17.5 tiene que ofrecernos. Lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a la hoja de la actualización. Aquí podemos ver que esta pesa 6,48 gigas en el iPhone 15 Pro Max y unos 5,9 en el iPhone 11. Lo cual es algo completamente normal en las primeras versiones de un nuevo sistema operativo ya que se realiza una reinstalación completa del mismo. A medida que se vayan lanzando las betas posteriores el tamaño de las actualizaciones se irá reduciendo ya que solo se sustituirán los archivos que se hayan modificado o añadido. Otro dato interesante que podemos observar es el número de compilación de esta beta que es el 21F5048F. Fijaos en la letra que aparece en la parte final, en este caso la F. Esta letra nos da una pista de cuántas betas nos quedan hasta que veamos la versión final que estará disponible para todo el mundo. A medida que se vayan lanzando nuevas betas esta letra irá retrocediendo en el abecedario. Cuando llegue a la letra A sabremos que estamos ante la beta final antes del lanzamiento oficial de iOS 17.5. De todos modos al final del vídeo os diré una estimación. El firmware del modem es el 1.600. Con el paso de las betas iremos viendo si este se va actualizando para mejorar el rendimiento de las conexiones inalámbricas. Así que con esta información en mente vamos a ver qué novedades nos trae esta primera beta. Preparaos. Y bueno vamos con las novedades de iOS 17.5 beta 1. Ya veréis, ya veréis. Empezamos con una novedad que en realidad no es nueva. Si tenemos en cuenta que se lanzó en betas de anteriores sistemas pero que bueno con las versiones oficiales de estos Apple decidió retirar. ¿Os acordáis de la interfaz adaptable al color del podcast que está produciendo en su correspondiente widget? Pues sí, esta función que teníamos antes de iOS 17.4 y que Apple decidió quitar ha regresado con iOS 17.5 beta 1. Esto significa que cuando estemos escuchando nuestro podcast favorito el widget se adaptará automáticamente al color predominante de la portada del podcast. Es un detalle estético que muchos echábamos de menos y que bueno añade un toque de personalización a nuestra pantalla de inicio. Sin embargo lo que no ha regresado es la actividad en vivo que nos permitía ver la actividad en directo del cronómetro desde la pantalla de bloqueo o en la app de reloj. Parece que Apple ha decidido de momento mantener fuera de iOS 17.5 esta función. Bueno vamos con más novedades que de verdad revolucionario esto. Otro pequeño detalle que he notado en esta beta de iOS 17.5 ya veréis que revolucionario es. Lo encontramos en los ajustes de privacidad. Apple ha añadido un icono en el menú de acceso de los navegadores web a las llaves de acceso. Puede parecer una tontería que bueno en realidad lo es pero en iOS 17.4.1 esta opción no tenía icono y es verdad que desentonaba con el resto de opciones del menú. Realmente la tontería es que Apple no lo hubiera incluido hasta ahora. Pero bueno sé que es un cambio muy sutil pero bueno ya sabéis que en la manzana mordida nos gusta ser muy minuciosos y contaros hasta el más mínimo detalle. Así que aunque no sea una novedad del otro mundo es algo que bueno Apple ha corregido y que bueno aquí os queríamos contar. En la app de libros ahora arriba a la derecha tenemos un nuevo indicador que nos permite ver de un vistazo nuestros progresos en los objetivos de lectura diarios. Y si pinchamos en él nos redirigirá a esta parte dentro de la app. Y para los usuarios que vivimos en Europa con la llegada de iOS 17.5 beta 1 Apple ha introducido una novedad muy interesante que nos permitirá descargar aplicaciones directamente desde los sitios web de los desarrolladores. Esta medida se ha implementado para cumplir con la ley de mercados digitales de la Unión Europea y aunque inicialmente Apple sólo tenía previsto permitir la descarga de aplicaciones a través de mercados alternativos, finalmente han decidido dar un paso más allá y habilitar la descarga directa desde sitios web. Eso sí, no todos los desarrolladores podrán ofrecer sus aplicaciones de esta manera. Para hacerlo deberán cumplir con algunos requisitos como por ejemplo ser miembros del programa de desarrolladores de Apple durante al menos dos años continuos y tener una aplicación con más de un millón de instalaciones en iOS en la Unión Europea durante el año anterior. Además tendrán que someterse al proceso de certificación notarial de Apple y publicar políticas transparentes de recopilación de datos. Ahora bien, no todo es perfecto en esta primera beta de iOS 17.5. Como suele ocurrir con las versiones preliminares, nos encontramos con algunos errores bastante visibles. Si nos dirigimos a los ajustes de batería podemos comprobar que el campo de texto de las funciones de carga optimizada aparece sin renombrar. Pero no os preocupéis, esto ya sabéis que es algo normal en las betas y estará corregido sin duda en la versión final. Además, si echamos un vistazo a la app de feedback o en el portal de desarrolladores de Apple, veremos que esta beta tiene algún fallo ya localizado por la compañía. Esto significa que Apple está al tanto y que se irá resolviendo en las próximas actualizaciones. Es importante recordar que las versiones beta están destinadas principalmente a desarrolladores y usuarios avanzados que quieren probar las nuevas funciones antes de su lanzamiento oficial. Si no estáis familiarizados con este tipo de software o no os sentéis cómodos lidiando con posibles horrores, por supuesto os recomiendo esperar a la versión final de iOS 17.5. Y en realidad ya hay pocas novedades que destacar en esta primera beta de iOS 17.5, lo cual puede resultar algo decepcionante para los que llevábamos tiempo esperándola. Sin embargo, a ver, por otro lado tiene todo el sentido del mundo teniendo en cuenta que iOS 18 está a la vuelta de la esquina. A principios de junio, durante la WWDC, vamos a descubrir todas las nuevas funciones que Apple tiene preparadas para su próxima gran actualización que sería iOS 18. Por lo tanto, ya digo, es muy normal ver pocas novedades en estas versiones finales de iOS 17. Y hablando de iOS 18, en estas últimas horas ha circulado por internet un render que supuestamente muestra cómo podría ser la nueva interfaz de cámara, con una interfaz que recuerda realmente mucho a la de Vision OS. Pero ya os puedo confirmar que este diseño se aleja bastante de lo que realmente podríamos ver en el futuro. Todo apunta a que se trata de un fake, que sí, admito que no luce nada mal, pero según las informaciones que nosotros tenemos, Apple no tiene la intención de llevar la interfaz de Vision OS al iPhone. Así que mientras esperamos con ansias la llegada de iOS 18 y todas las sorpresas que traerá consigo, seguiremos explorando las betas de iOS 17.5 en busca de cualquier novedad o mejora que pueda aparecer. Y por supuesto, os mantendremos al tanto de todo lo que vayamos descubriendo. Y bueno, llegó el momento de hablar del rendimiento. Como acabo de instalar esta beta, todavía no puedo contaros mi experiencia completa con ella. Si hay algunos fallos, por ejemplo, molestos o si la batería va mejor o peor con respecto a iOS 17.4.1. Pero, como siempre hago, he realizado un test con la app de Givench para medir el rendimiento del procesador en tareas de un solo núcleo y de múltiples núcleos. En mi iPhone 15 Pro Max la puntuación ha sido de 2.930 puntos en el test de un solo núcleo y de 7.159 puntos en el test de múltiples núcleos. Si comparamos estos datos con los de iOS 17.4.1, que nos dio 2.899 y 6.853 respectivamente, podemos apreciar un salto considerable en el rendimiento de esta primera beta. Así que, muy buenas noticias en este aspecto. También hice este test de rendimiento en mi iPhone 11 y, sorprendentemente, las puntuaciones han sido muy similares a las que obtuve con la versión oficial de iOS 17.4.1. En la prueba de un solo núcleo, mi iPhone 11 obtuvo 1.786 puntos y en la prueba de múltiples núcleos 4.036 puntos. Estos datos, ya digo, son similares a los de iOS 17.4.1, que fueron 1.742 y 4.137 puntos respectivamente. A medida que se vayan lanzando nuevas betas y nos acerquemos a la versión final, veremos cómo se va optimizando el rendimiento tanto en dispositivos nuevos como antiguos. Y además, en el próximo video también os podré contar si la batería ha mejorado o ha empeorado con respecto a lo que tenemos ahora mismo con iOS 17.4.1. Así que, ya sabéis, estad atentos a mi canal para conocer todos los detalles sobre la evolución de iOS 17.5. Y bueno amigos, hasta aquí el repaso a las novedades de esta primera beta de iOS 17.5. Tengo que reconocer que me he decepcionado un poco ya que, bueno, el hecho de que se haya hecho tanto, tanto de robar, pues ahora mismo no veo que esté justificado después de todo. Llegaría a entenderlo si Apple hubiera estado trabajando en alguna evolución o característica que les haya costado tiempo desarrollar, pero es que no solo no hemos tenido características nuevas realmente reseñables, sino que incluso la beta ha salido con más errores visuales de lo que suele ser costumbre, como por ejemplo lo que he comentado de la carga optimizada de la batería. Menos mal que aparentemente el rendimiento es bueno. Ahora bien, ¿cuál es el plazo que creo que vamos a empezar a ver con respecto a estas betas de iOS 17.5 hasta que, oye, salga oficialmente para todos? Pues bien, posiblemente la beta 2 salga en unos 14 días y la beta 3 también deje 14 días de margen entre la segunda beta. Luego en el mes de mayo se acelerará el ciclo de lanzamiento de betas. Posiblemente la beta 4 salga alrededor del 7 de mayo y la versión Release Candidate salga el 14 de mayo. Por lo tanto, si no pasa nada, la versión oficial de iOS 17.5 saldría alrededor del 20 de mayo. Justo esa semana veríamos la primera beta de iOS 17.6 y esta empezaría a ser seguramente la última fase de betas de iOS 17, ya que el 10 de junio empezaríamos con las primeras betas de iOS 18. Así que, amigos, esto es todo por hoy. Espero que este análisis de la primera beta de iOS 17.5 os haya resultado interesante y útil. Y ya sabéis, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo sobre las novedades de Apple. Y como siempre, si tenéis alguna pregunta o queréis compartir vuestras opiniones sobre esta beta, dejadme un comentario abajo. Nos vemos en el próximo vídeo de la manzana mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. Chau. 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 Chau.